Allá en donde ocurrió la tragedia en la Copa Sudamericana, el club brasileño chapecoense en el accidente murió casi todo el equipo. Y entonces se tomó la determinación de declararlo campeón de la Copa Sudamericana como solicitó su rival en la final del torneo. Anunció que se realizó a petición del Atlético Nacional, que sería local, en Medellín el miércoles pasado. Pero el avión de la empresa se estrelló en las montañas de Colombia con 71 muertos, 19 jugadores y 6 sobrevivientes. El conjunto brasileño será acreedor al premio de 2 millones de dólares que corresponde al campeón del certamen que servirá al club para su reconstrucción tras la tragedia. En total recibirá casi 4 millones de dólares por su participación total en el torneo. ¿A quién? Qué costoso. Pues, no alivia, pero como paliativo, ¿no? Ayuda a secar las lágrimas. A ver, este dato es muy curioso. Fíjense, 71 personas fallecieron. En la lista de pasajeros aparecían 81, pero 4 de ellas no abordaron la aeronave. A ver, qué curioso destino, caprichoso. Lo salvo. Hay una historia, la mano del simio, la mano del chango se llama también. Que una señora le entrega una mano de chango, dice cada, que supuestamente da, cumple deseos. Entonces, pero a un costo. Entonces, pide dinero la señora, la que pide una cantidad de dinero. Y casi inmediatamente llegan y tocan a la puerta. Abre y le dice, señora, tenemos terribles noticias para usted. Dice que su hijo murió en un accidente en la fábrica. Hay una máquina y quedó destrozada. Estamos muy apenados, pero tiene una indemnización. Aquí tienen, le dan el dinero que ella quería. Y después hace una serie de deseos para tratar de corregir el anterior. Y ninguno funciona. Es que son tres deseos. No recuerdo cuál es el segundo. Pero el primero sí es así. El segundo es que regrese el hijo. No. Ah, sí. Pero. Vuelve después de estar sepultado y destrozado. Sí, regresa tal cual. Entonces, el tercer deseo es que se regrese a la sepultura. Porque está tocando como tocaba siempre y por eso lo identifican. Era eso. Que hay que tener cuidado con lo que pides. Con lo que deseas. La mano del mono es un cuento impresionante. Reproducido incluso en series radiofónicas. No sé si al cine llegaría. Sí, creo que sí llegó al cine. Historias asombrosas. A la televisión. Nuestros compañeros en su colección tienen un sobreviviente del avión caído. Es un técnico aéreo que era miembro de la tripulación. Se llama Erwin Tumuri. A ver, escuchemos este relato breve de el que se salvó milagrosamente de quedar como víctima entre los muertos que causó el accidente. Bueno, pues, muy buenas tardes. Estoy acá, bueno, listo ya para ir rumbo a Bolivia. Bueno, pues, quisiera, bueno, quería agradecerles antes de irme. Gracias a toda la gente de Colombia, a toda la gente colombiana quienes me ayudaron, bomberos, policías. En fin, todos trabajaron como un equipo. Bueno, pues, yo les agradezco mucho de corazón. Y quisiera que de aquí a un tiempo también, tal vez, si Dios quiere, también vuelva a visitarles. Y yo no me voy a olvidar jamás de todos ustedes. Gente colombiana, ustedes son como, bueno, formaron parte de mi familia. Son como mis hermanos. Y, bueno, pues, ya de aquí voy a, de aquí a un tiempo voy a venir a visitarlos. Y también agradecer también a la clínica SOMER que me ha brindado con su hospitalidad, con todo lo que ellos han podido hacer por mí. Y yo estoy muy contento, agradecido. Si no encuentro palabras para agradecer, es un agradecimiento profundo que yo les tengo a ustedes. Y, bueno, pues, cualquier cosa, estamos en Bolivia, estamos allá, ya vamos a estar allá. Les vamos a, desde ahí les voy a enviar muchos saludos igual. Bueno, pues, gracias, gracias, mil gracias por la hospitalidad que ustedes nos han brindado. Me han brindado también a mí. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Y, bueno, pues, tal vez no pude entrevistarme con prensas, pero es por cuestión de salud y todo eso. Pero ya por medio de esto, yo les estoy eternamente agradecido a toda la gente de Colombia. Muchas gracias. Un resucitado. Muchísimas gracias. Y les dicen que se sienten y que se pongan los cinturones. Y eso debe haber sido segunditos antes de que se hubieran estrellado. Pero que el ambiente estaba muy tranquilo. O sea, que iban muy eufóricos, muy contentos, platicando entre ellos mismos, riéndose. Y como si fueras en un viaje familiar, ¿no? Sin señal de alarma. Exacto. Por eso ayer contaba Manelí que uno de estos sobrevivientes siguió las instrucciones del cartel plástico que ponen en los asientos de colocarse en una posición adecuada, ¿no? Son los que se salvaron, este también. Los que se salvan son los que traían el cinturón. Por eso vimos cuerpos que se destrozaron y que terminaron lejos de los asientos a los que pertenecían. Queremos hacer un homenaje a las familias. Por eso planeamos un juego entre las elecciones de Brasil y la de Colombia. La taquilla será regalada a las familias que sufrieron la tragedia. El juego está propuesto para enero, en primera instancia. Brasil y Colombia jugarán un partido amistoso en homenaje a Chapo Coenze. Parece que en Europa también, ¿no? Un juego, todo el ingreso será donado a las familias. Un juego muy importante. ¿Qué equipos contendieron este fin de semana? ¿Real Madrid-Barcelona? Creo que sí. Es el más importante. Sí, es probable. ¿Ya se llevó a cabo? Ya, el fin de semana. Pues es que fue, dicen que la noticia más conmovedora de los últimos tiempos. A pesar de que Fidel Castro murió, esta tragedia superó el movimiento en redes sociales. Por todo, prácticamente cayó en una época donde parece que tenemos otra visión de la vida. Las redes sociales, las circunstancias, el que fueran muchachos. En fin, coincidieron muchas cosas. Es muy curioso. Y qué bueno toda la ayuda que le puedan dar, imagínate. Niños que nacen sin padre, familias que se quedan sin hijos.